Un amigo me dijo que desde que empezara a proyectar el talento que tengo Iban a aparecer un sinnúmero de personas dando opiniones negativas hacia el mismo Que el envidioso vive en un aviso, donde no existe un espejo que no deje verse a sí mismo Si tienes un sueño, un don o una virtud, las cosas dependen de como la hagas tú Vive la vida a tu manera y haz que las críticas de los demás sean el combustible que te viene la leche Aquel que no aprovechó sus tiempos a jodido con el corazón vacío ¿Quieren destruir el mío? Pues lo siento, porque Dios me dio la fuerza pa' seguir avanzando hacia la cima Y tu envidia no podrá con mi talento Un sueño de ser cantante, queriendo echar pa'lante Pero hay gente ignorante que no quieren que avance Si usted no quiere que yo me supere Dame un tiro en la cabeza si no me quiere ver llegar Siempre ten presente que aquel que cogea todavía camina Los caminos te llenan los ojos de rosa y en el medio hay espina Solo quiero que tú avances y alcances la meta Y te puedas superar Ahora métete en la mente que no eres competencia y mucho menos mi rival Hay mucha gente que me quiere ver caer Demagocos que me desean el mar Pero mi sueño es más grande que su demás Mi sueño es más grande que su demás Voy pa'lante, sigo firme, yo no me detengo Me siento bendecido por todo lo que yo tengo El amor de Dios, de mi familia y quien confía Son la fuerza y voluntad pa' yo esforzarme cada día Los envidiosos son tanto y se mantienen al tanto De todo lo que hago desde que yo me levanto Aborrecen mis encantos, siento que me guía un santo Que me cuida de la adema bajo de su santo man Y yo estoy enfocado en lo mío Y a ti de odio te llena esa adema Tú quieres que me rinda pero no En mi película no existe esa escena Y aunque me encuentre perdido y mis esperanzas en la nada Seguiré luchando aunque no consiga nada Porque tengo una frase y la llevo bien pensada Que mejor perder luchando que perder por no hacer nada Yo estoy enfocado en lo mío Y tú te enfocado en mí Yo voy pa'lante, sigo pa'lante Mi anhelo no defender de mí Yo estoy enfocado en lo mío Tú te enfocado en mí Sigo pa'lante y voy pa'lante Mi anhelo no defender de mí Hay un santo que me quiere de café De macobos que me desean ir más Pero mi sueño es más grande que su tema Mi sueño es más grande que su tema Hay personas que me quieren ver caer De macobos que me desean ir más Pero mi sueño es más grande que su tema Mi sueño es más grande que su tema Mi sueño es más grande que su tema Choco, Herchi Vélez La compañía JC Puente W.A. Estudio Da aquí En el instrumental Loremo Barrio Los chamaquitos que se van a quedar con todo El